Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos pertenecen a agendas previsibles porque son problemas de larga data que están enrareciéndose, otros difícilmente solucionándose. Pero cuando hablamos del tema nuclear, por ejemplo, y la expansión del poderío nuclear que es el disuasivo para tener cupo en las grandes ligas de la geopolítica, hay que volver sobre la interesante labor de los ayatolas. Y en ese sentido, James May ha dicho que eso es parte de su soberanía y que presiones o no presiones van a seguir desarrollándolo. Y ciertamente, tener el disuasivo nuclear permite estar en las grandes ligas, pero además permite que se trate con respeto a aquellos que de otra manera se los hubieran llevado por delante. Por ejemplo, y esto no es un juicio de valor, ¿no? El reactor nuclear que le permitió más toda la tecnología que vino de afuera desarrollar la potencia nuclear a Israel ha sido un disuasivo importante. Pero ahora los demás quieren que en el barrio nadie tenga el mismo disuasivo, pues esa ley se quebró hace rato. E Irán, que no come cuentos con nadie, tiene el desarrollo tecnológico para entrar en las grandes ligas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Vamos a compartir lo último que nos ha llegado. La Yatola Khamenei dice, podemos ver que hoy en el campo de la defensa y el ejército hemos llegado a un punto de poder disuadir a nuestros enemigos. Y el hecho de que usted vea que insisten en recortar nuestro programa de misiles se debe a ese intento de disuasión. Quieren privarnos de esa capacidad y, por supuesto, nunca van a tener éxito en privarnos de esa capacidad. El líder de Irán, Al-Ajota Khamenei, ha logrado lo que era la meta. Mientras tanto, en Beijing aseguran la implementación del acuerdo que es la única manera de resolver el problema nuclear de Irán, dice el portavoz de la Cancillería. Genshuan dijo, durante el periodo de tiempo reciente, todas las partes de la JCPOA han estado en estrecha comunicación y consulta sobre la tensión causada por la extrema presión de parte de Estados Unidos y sus sanciones unilaterales. Todas las partes destacaron su firme compromiso de mantener e implementar el acuerdo y cumplir con sus compromisos y respectivas responsabilidades y obligaciones. Genshuan, vocero de la Cancillería china, dijo, asegurar la implementación completa y efectiva del acuerdo no solo es un requisito de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad, sino que es también la única forma realista y efectiva de aliviar las tensiones y resolver el problema nuclear iraní. Esto sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional y China continuará trabajando con las partes relevantes para contribuir a eso y salvaguardar firmemente los derechos de intereses legítimos. Mientras tanto, candidato a la presidencia demócrata Bernie Sanders dirige la Convención Demócrata en California y entrevista a los asistentes. Todos estamos unidos para derrotar a Trump, pero permítanme ser franco con ustedes y plantear el tema que creo que está en la mente de todos. Y esa es la mejor manera de vencer a Trump. Como todos saben, ustedes aquí en la sala y los que han elegido por cualquier motivo no estar en esta sala, sobre el mejor camino a seguir. Entonces, permítanme ser lo más claro posible. En mi opinión, lo haremos. No derrote a Donald Trump, a menos que aportemos entusiasmo y energía a la campaña y a menos de que demos millones de personas, trabajadoras y jóvenes una razón para votar, una razón para creer que la política es relevante para el futuro, para sus vidas. No podemos volver a la antigua manera. Tenemos que seguir adelante con una agenda nueva y progresista y derrotar a Trump. Todos abuchillan al candidato presidencial Joe Biden y algunos dicen, ¿dónde está Joe Biden? Permítanme darle las gracias a todos en esta sala por su determinación de derrotar al peor presidente en la historia de este país, un presidente racista, sexista, homófobo y un fanático religioso. No volveremos a los viejos tiempos de la guerra y no habrá guerra contra Irán. Bueno, esto se lo ha buscado el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Estoy aquí apoyando a Bernie. Vine desde Los Ángeles para ayudar a mostrar una fuerte contingencia de Bernie en esta convención. La convención en California es un gran problema, especialmente porque nuestro estado es un estado primario, temprano, en la ocasión de decidir. Y entonces, a medida que avanzamos en la temporada política, queremos asegurarnos de que los medios de comunicación dominantes lo saben y que el país sabe que Bernie tiene un gran apoyo y creemos que él será el candidato que puede vencer a Trump. Me adelanté a la traducción para que vieran que la juventud también está involucrada en este desprecio al energúmeno de la Casa Blanca. Michael, 25 años, dice, estoy a favor de Bernie porque tiene un largo historial de lucha por Medicare para todos, lucha por la distribución de la riqueza y lucha contra el alto poder que maneja la política. Y se puede ver de década en década que hemos estado luchando por eso y no siempre hemos tenido suerte. La salud para todos y el medio ambiente son mis problemas principales y esos son temas en los que Bernie es muy fuerte. California, convención demócrata del Estado, candidato presidencial demócrata John Delaney en la etapa de la convención y la gente en San Francisco, convirtiendo su desagrado con el actual mandatario en una militancia interesante. Medicare para todos puede sonar bien, pero en realidad es una buena política ni tampoco es una mala política. Algunos creen que hay que pagar por todo, no creen en el sentido de la salud pública o la educación a los altos niveles. El hecho es que la convención de la dirección de Delaney como los miembros de la audiencia comienzan a hacerle a la resolución y se va calentando el ambiente. Por su parte Biden da a conocer un plan climático de 1.7 billones y apunta a lo que algunos llaman órdenes ejecutivas locas. Mucho abucheo, mucha tensión, se recalienta el tema político. No, no, no. Esto se llama la batalla de ideas, mi hermanos. Y se va bien. En 1958, Presidente John F. Kennedy le dio un speech y le miró a la gente de los americanos y le dijo que no deberíamos ir a la república. Miren cómo funciona el sistema ahora, dice. Pueden trabajar con la oposición, bajo nuestro sistema constitucional, el sistema podría dejar de funcionar. No hay manera de que funcione. Todo en los Estados Unidos, lo que hicimos nuestros padres, de los fundadores, lo que hicieron. Ellos construyeron estas barandillas para evitar el abuso del poder. Y si tienen una rama de gobierno igualitaria llamada el Congreso y una rama igualitaria los tribunales y una rama igualitaria el presidente, tenemos una opción entonces. Tenemos que ser capaces de cooperar porque cuando cooperamos lo que sucede es que recibes todas estas órdenes ejecutivas extravagantes. No me vas a construir un muro, así que voy a tomar el dinero de Portsmouth. Bueno, a lo largo de esto, el tema está complicado. En el Atlántico, en el Reino Unido, Jeremy Corbyn dice, no conozco a Jeremy Corbyn. En Inglaterra, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, permanecerá al lado del ministro principal, dicen algunos, pero no tenemos la identificación correcta de los personajes hasta el momento, pero vamos a seguir adelante luchando por esta situación. La forma de cómo funciona el sistema, dice Biden, es que no pueden trabajar con la oposición bajo nuestro sistema constitucional. El sistema no puede funcionar así. Ahora mismo, los Estados Unidos tienen que salir adelante con los nuevos proyectos y los fundadores nos dejaron el camino y ellos lo hicieron. Ellos construyeron la guía para no abusar del poder. Y estemos en la rama de gobierno que estemos, hay que hacer que sea una rama igualitaria y que los tribunales también sean una rama igualitaria también para el presidente. Y ustedes todos lo entienden en Berlín, ustedes lo entienden en un país norte norte. La forma en que nos fuimos, hay un sentido básico de decencia y honor que siempre ha representado a quién somos. Y, ¿sabes? Creo que tenemos que, básicamente, restaurar la alma de este país. ¿Por real? ¿Por real? Mira, tenemos que ser capaces de cooperar porque cuando no cooperamos, lo que sucede es que reciben todas estas órdenes y cultivas extravagantes. No me construirás un muro, así que voy a tomar el dinero. No es una broma. Voy a sacar el dinero de las instalaciones, de un barco, y voy a tomar el dinero y voy a construir un muro. Vaya. ¿Quién puede creer que ese es el camino? Y luego, el tema se repite, el malestar con Trump y las diferentes maneras de sacarlo del poder y tener un candidato a presidencial como Joe Biden. Dicen, en este momento, tenemos la parte de mi plan en la que probablemente no querrán entrar ahora. Pero la parte del plan que creo que es diferente a cualquier otra es llegar a cero emisión contaminante para el 2050. Puso muy larga la meta. Estar en una posición en la que estamos es una situación en la que, por ejemplo, China es el mayor emisor de contaminación en el mundo y ahora lo primero que haría en el primer día como presidente sería volver a la conferencia de París. Trump dijo, no conozco a Jeremy Corbyn. Nunca lo conocí, nunca hablé con él. Quería reunirse hoy en la mañana y decidí que no lo haría. Creo que es de donde provengo y no aceptamos fuerzas negativas. Escuché que hubo protestas y dije, ¿dónde están las protestas? No veo ninguna protesta. Hoy vi una pequeña protesta cuando era muy pequeña, así que muchas de ellas son noticias falsas que odio decir, pero vi a la gente ondeando la bandera estadounidense, agitando nuestra bandera, un espíritu y un amor tremendo, un espíritu de alianza. No vi a los manifestantes hasta hace poco y un grupo muy pequeño de personas instaladas por razones políticas lo que están diciendo por ahí son noticias falsas. Y Ferdinand dice, hay una relación que ayuda a garantizar que haya empleos y se empleen a las personas aquí en el Reino Unido y en los Estados Unidos que sustentan nuestra prosperidad y nuestro futuro. Es una relación que debemos apreciar. Y en ese sentido, Trump dice, este es un gran país y quieren su propia identidad. Quiero tener sus propias fronteras, quieren dirigir sus propios asuntos. Este es un lugar muy especial y creo que merecen un lugar especial. Y pensé que tal vez por esa razón y por otras, eso tenía que suceder. y creo que sucederá porque el primer ministro llevó un punto muy positivo en el que algo ocurrirá en un futuro muy lejano y ha hecho un muy buen trabajo. Creo que así será bueno para el país. A referencia a la primer ministro hablaba de la jefa que está en pantalla. Teresa dijo, desde mi punto de vista creo que es importante para nosotros entregar el Brexit. Le dimos esa opción al pueblo británico. El Parlamento le dio la elección abrumadora al pueblo británico. Ahora deberíamos cumplir con esa elección. Y sigo creyendo que realmente es beneficioso para el Reino Unido el Brexit. Dejar la Unión Europea de manera ordenada con un acuerdo, pero creo que tenemos un buen acuerdo y lamentablemente el Partido Laborista y otros parlamentarios nos han impedido entregar el proyecto del Brexit. Lo haremos, pero obviamente ese es un problema que continuará aquí en el Reino Unido. Creo que lo importante es que entreguemos el Brexit y una vez que estemos fuera de la Unión Europea entonces podremos hacer lo que hemos estado hablando sobre desarrollar no solo un acuerdo de libre comercio sino una asociación económica más amplia y con más futuro. No hay nada más importante que las fronteras. He tenido un tremendo apoyo republicano y tengo un índice de aprobación del 90% y del 94% a partir de esta mañana del partido republicano. Eso es un récord histórico. ¿Pueden creer eso? No es eso. Me encantan los registros, pero tenemos un índice de aprobación del 94% en el partido republicano. Quiero ver la seguridad en nuestra frontera. Voy a ver un gran intercambio. Voy a muchas cosas que suceden y eso está ocurriendo y como saben que México llamó y quieren reunirse. Se reunirán el miércoles. El secretario Pompeo estará en reunión junto con algunos otros que son muy buenos en esto y vamos a ver si podemos hacer algo. Pero creo que es más probable que las tarifas continúen y que probablemente estemos hablando durante un tiempo de las tarifas que están vigentes y las defenderemos. Teresa May, dije en una respuesta a una pregunta anterior y sigo creyendo que personalmente es beneficioso para el Reino Unido dejar el acuerdo con la Unión Europea. Creo que hay un buen tratado sobre la mesa y obviamente lo haremos. Sea para quienes suceda como primer ministro podrá llevar adelante este tema lo cual es primordial. Bueno, se juntaron dos mochos para rascarse, la ultraderecha proteccionista y antisolidaria. Ahí están, tal para cual. Y luego dijo ella y me parece recordar que el presidente sugirió que presenté una demanda en la Unión Europea e hicimos un tratado y estamos en negociaciones para salirnos con un buen trato. Y Donald Trump dijo así que conozco a Boris, me gusta, me ha gustado mucho durante mucho tiempo y creo que haría un muy buen trabajo. Conozco a Jeremy y creo que haría un muy buen trabajo. No sé, conozco a Michael, los llama a todos por su nombre, no a los candidatos. Se ríe la primera ministra con ese estilazo, pero en realidad son cómplices de una revolución de la ultraderecha y están manejando los poderes económicos por encima de los derechos de los trabajadores. Al hablar de una reunión de diplomáticos medios de comunicación, Trump le prometió a Gran Bretaña un acuerdo comercial fenomenal. Vamos a ver qué sale de eso. En ese sentido, la mayor alianza que el mundo ha conocido, dijo Trump a los periodistas, es la conferencia que vamos a crear. Bueno, el director ejecutivo de la Unión Europea se reúne con el asesor de Trump, Kushner. Aquí está Jared Kushner llegando a la reunión en la Comisión Europea con Jean-Claude Juncker. Fotógrafos, presidente, lo de siempre, fotos para todos los medios, sonrisita, cara de circunstancias, Juncker, Kushner, Zondland, caminan a la sala de reunión, estrechan las manos con el anterior embajador de la Unión Europea de parte de los Estados Unidos y un asesor especial de Juncker en las relaciones David O'Sullivan, el asesor principal del presidente de los Estados Unidos también presente. La guerra psicológica, recomendamos el artículo publicado el 20 de octubre de 2013 en nuestra Artillería del Pensamiento, el Correo de Lorinoco, en el cual se responden preguntas como ¿qué es la guerra psicológica? Estas imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor, lo advertimos. ¿Qué son los blancos de la guerra? ¿Es solamente el pueblo chavista el objetivo? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es la percepción en este momento y en este contexto? ¿Qué es la Big Data? La Big Data. Ya no es un secreto lo relativo a tecnologías comunicacionales con las cuales se ha manipulado a poblaciones enteras y que permanentemente se utilizan en guerra no convencional, es decir, la guerra sin tanques, sin balas, sin gran despliegue de equipos militares, esa otra que se libra contra países blancos. Por ejemplo, el caso de Venezuela. El autor Ennio Di Marcantonio cito, y es una larga cita, Big Data significa que todo lo que hacemos, ya sea online u offline, deja una huella digital. Cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda que hacemos en Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada me gusta es recolectado, especialmente cada me gusta. Durante mucho tiempo no estaba del todo claro qué uso podríamos darle a esta información más allá de recibir anuncios de medicamentos para la presión sanguínea tras haber buscado en Google comillas reducir presión sanguínea cierre de comillas. Tampoco estaba claro si el Big Data pondría en peligro o beneficiaría a la raza humana. Fin de la cita. Con ello, el imbancable Donald Trump que ni soñaba hacerlo ganó las elecciones igualmente el argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro por poner solo tres ejemplos. Preguntémonos ¿qué son los Big Data? La psicometría y los Big Five. Sigo con la cita de Di Marcantonio. Big Data son macrodatos. Datos masivos o datos a gran escala es una disciplina que se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad en muchos casos de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias como los análisis de negocios publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el espionaje y el seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado. La psicometría es la disciplina de la psicología que se centra en medir los rasgos que conforman la personalidad y que fue conformada en los años 80 cuando dos equipos de psicólogos demostraron que cada rasgo del ser humano se puede evaluar basándose en cinco dimensiones de la personalidad conocidas como los Big Five. Primero, disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a las nuevas ideas? Segundo, conciencia. ¿Qué tan perfeccionista eres? Tercero, extroversión. ¿Qué tan sociable eres? Cuarto, amabilidad. ¿Qué tan considerado y cooperativo eres? Quinta, neuroticismo. ¿Te enfadas fácilmente? Del autor Pedro Manuel Serpa Piñero en su blog PMZ P5 tenemos y cito operaciones psicológicas son esencialmente un arma ofensiva planeada o conducida para crear en grupos hostiles, neutrales o amigos las emociones, actitudes y comportamientos necesarios para apoyar el logro de los objetivos nacionales y o militares. Guerra psicológica, uso planeado de propaganda y otras acciones psicológicas cuya finalidad es influir sobre las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles a las operaciones militares y objetivos nacionales. Acción psicológica, actividades encaminadas a través de medios propagandísticos, acciones de cooperación cívico-militares y asuntos civiles ¿para qué? Para influir en el comportamiento, actitudes y valores de una audiencia que es el blanco. Del gran filósofo y semiólogo mexicano doctor Fernando Buenavad tenemos un bosquejo de lo que denomina guerra simbólica, cito, es la lucha de clases que también se libra con valores, con ideas y con signos en la cabeza y en los corazones. Es una guerra anieja agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales, para poner el mundo patas arriba, para hacer invisibles las cosas que realmente valen, como el trabajo, e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse, aunque seamos nosotros quienes las producimos. Es una guerra apuntalada también con misiles, cañones, metralla y golpizas, con terrorismo financiero, chantaje inversionista y vampirismo bancario, sus armas estratégicas, entre otras, los medios de comunicación. Es el trabajo sucio del capitalismo, son sus golpes bajos para derrotarnos anímicamente. Es preciso ganar esta guerra y aniquilar todo sometimiento. Fin de la cita. Y en esta segunda parte de nuestro programa quiero tener el honor de presentarles una vez más al doctor Erick Josué Rodríguez Mieres, docente, investigador universitario, analista político y social, estudios doctorales en salud pública, comportamiento humano, expresidente del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar, como exdiputado de la Asamblea Nacional, fue miembro de la Comisión Antimonopolio de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión para Seleccionar los Rectores del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la Comisión de la Asamblea Nacional contra la Violencia, exministro del periodo de gobierno del presidente Hugo Chávez y psicoterrorismo mediático, una amenaza a la soberanía nacional, es uno de los títulos de los cuales es autor una obra importante como otro La Disociación Psicótica, Arma Ideológica de la Contrarrevolución Bolivariana, qué interesante esto, Guerra Económica, Arma para Neutralizar al Pueblo Venezolano, Preludio de la Violencia, Síndrome de la Gata Loca, Conflicto de Desclazamiento Social y, bueno, hablemos de la Guerra Psicológica para entrar en esa materia, querido doctor. Sí, bueno, primero, buenas noches, quiero compartir contigo, buenas y darte las gracias nuevamente estar aportando y haciendo estas reflexiones, yo creo que está un momento clave sobre todo porque nosotros hemos sido sometidos a un proceso que no se ha visto quizás en otros lugares del mundo en relación al efecto y al estudio etnográfico que hacen previamente como lo hace la publicidad para lanzar toda esta ofensiva en Venezuela, en el caso de Yugoslavia que lo conformaban varios países a la vez eso fue muy fácil, en el caso de Libia también porque eran 119 tribus o el caso del Sudán que el norte pensaba de una manera religiosamente era cristiano y el sur era islámico, bueno, todas estas herramientas han sido utilizadas han sido mucho más fáciles en el caso de Venezuela indiscutiblemente que nosotros a través de la maquinaria mediática y las redes sociales fundamentalmente que han sido los instrumentos que se han utilizado en este caso se ha generado todo lo que nosotros llamamos un conflicto prolongado de baja intensidad y de moduladas acciones el principal instrumento para esto ha sido el miedo porque el miedo es el elemento fundamental que lleva al odio lo que se llama el misé a la intolerancia y por lo tanto genera toda una estrategia de desgaste en el ser humano que es lo que se ha venido utilizando en el caso de Venezuela todas estas campañas en estos días han dicho que se van los rusos que se fueron para tener una sensación evidentemente de abandono entonces el uso de la cultura del miedo ha sido un factor fundamental dentro de la tesis del pentágono que es la tesis completa que es llevarnos a nosotros a una confrontación interna es decir genera un malestar en un conjunto de sectores que representan una oposición donde está un grupo venezolano que bueno no compartirán los principios bolivarianos revolucionarios chavistas pero que indiscutiblemente esos sectores minoritarios han sido alimentados en situación del extremismo de situaciones realmente de ultra violencia y que lo hemos visto como han transitado ahora esa estrategia del desgaste entre otras cosas mediante el uso de falso razonamiento que son los paralogismos y las mentiras que son los sofismas han venido provocando mediante la locuacidad es decir mediante la repetición convertir a la desinformación en información todo esto se hace con un propósito uno es fundamentalmente el de provocar el atosigar el abrumar el saturar a las personas de manera tal que eso conlleve a un agotamiento de los mecanismos que tiene el ser humano o que tenemos los seres humanos para adaptarnos y para resistir entonces para eso se va utilizando la desinformación que es convertida en información porque al fin y al cabo los ciudadanos no tenemos tiempo para verificar cada una de estas como son las informaciones falsas todas estas cosas que se han utilizado y una estrategia de ellas es el rumor el rumor de manera sigilosa ¿verdad? de manera impetuosa aparece y desaparece o de manera sumergida empieza a correr y se empiezan a decir cosas que van desinformando todo eso tiene una finalidad que es provocar lo que llamaríamos una ruptura del estado de tensión de un ser humano al romper los mecanismos de defensa o los mecanismos de resistencia ¿qué es lo que se va a romper de inmediato en esa guerra? porque estamos hablando de un conflicto prolongado de baja intensidad y de modulada acción repito cuya estrategia de desgaste es precisamente el romper el estado afectivo el estado afectivo de un ser humano es el que te mantiene en tu vida cotidiana el ánimo y el humor si te rompen el ánimo te rompen tu tranquilidad personal y si te rompen el humor te están rompiendo tu relación diaria cotidiana es como cuando la persona está en la calle está metido en una cola está metido en todo esto y tiene la sensación de que parece que no existiera gobierno de que todo se hace como le da la gana y todo y pareciera que no existiera nada dar una sensación evidentemente de anarquía de cabo porque eso es parte de la estructura de la guerra por eso nosotros en la guerra de esta característica no podemos buscar solución en lo convencional porque no son guerras convencionales tenemos que inventar tenemos que hacer un poco lo que en Venezuela es lo que nosotros llamamos Robinsoniano es decir las ideas de inventar de crear esto decimos Rodríguez claro a que conlleva toda esta situación de saturarte de hastearte hacer esa ruptura del estado de ánimo y humor que conforma el estado afectivo lo primero que va a provocar es un estado de desasosiego en el ser humano que es lo común es la ansiedad para decirlo en castellano y eso te va confundiendo te va desconcertando y además te va creando un desánimo y aparte de eso te genera una situación de desesperación que es lo que nos preguntamos todos los días cuando se acaba esto es decir que es lo que uno se va preguntando es una guerra evidentemente para romper los mecanismos de defensa que pueda tener un ser humano y eso está ocurriendo ahora toda esa estrategia que ha puesto el instituto de estudios hemisféricos estratégicos que es lo que planteó el señor general John Kelly el 2015 y que después planteó el señor admirante Kutin y después planteó el señor Craig ahora recientemente bueno busca simple y llanamente una confrontación a lo interno desestabilizarnos emocionalmente para confrontar lo que pasa es que en el estudio etnográfico que ellos han hecho no han tenido una comprensión de cómo son los venezolanos esto es importante decirlo incluso en el caso de tu programa que es un programa visto internacionalmente que recuerdo perfectamente aquí debo hacer aquí una acotación recuerdo cuando me entrevistaste que yo era presidente del consejo superior de la universidad de la ciudad 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 que todo el mundo se vino a enterar que esa universidad era pública te lo quiero aprovechar bueno imagínate ahora ahora gracias a este programa precisamente la situación que estamos viviendo una universidad modelo además claro y la ponían la desarteneja con un modelo y entonces pretendían no era simple y llanamente sino distorsionar una realidad claro qué es lo que está pasando en este momento retomando lo que ocurre en este momento es que nos han sometido a un conjunto de situaciones que cada día provocan mayor extensión y eso va erosionando repito va erosionando el estado exactamente el estado del equilibrio afectivo de un ser humano un ser humano que agarre su salario y se lo van deteriorando todos los días que una cosa cambia el precio del otro porque eso forma parte de la distorsión de la cadena de comercialización que hacen sectores que están vinculados aquí a la estructura económica donde están metidos en complicidad Fede Cámara Consejo Comercio Fede Naga todos estos sectores que forman parte de ellos unidos a las transnacionales que están aquí como el caso Unilever Cajem todas estas empresas que están aquí que forman parte de ser dueños de las patentes o las materias primas como el caso de los laboratorios que están generando toda una situación por ejemplo para los trasplantes para toda esta situación que vemos a lo interno de Venezuela bueno que deberías tener aquí los retrovirales todas estas cosas no las tenemos y además nos someten en el marco internacional a decisiones que toma el departamento de estado a través de la OFA que es una oficina precisamente para las inversiones y negociaciones que se hacen con dinero tú teniendo el dinero tienes el dinero y no te permiten entre los 20 mil bancos que hay en el mundo ellos dominan 9 mil bancos que son los que tienen mayor corresponsal entonces no te permiten que tú puedas pagar ninguno de estos trasplantes que no pueda ser absoluto entonces ¿qué sensación se recibe de esto hacia lo interno? que estamos en una situación de anarquía que estamos perdidos que la institución no está dando respuesta porque es de esa manera como pretenden quebrar evidentemente la psicología del venezolano cosa que no han logrado hasta ahora porque si algo ha ocurrido aquí en Venezuela ha sido la invocación histórica de lo que significó el ejército de un libertador Simón Bolívar de un señor llamado Sebastián Francisco de Miranda donde invocó evidentemente unió todos los que hemos sido injuriados de la misma manera y eso está en la memoria de nosotros que hemos dado una batalla por ir a liberar para garantizar la independencia y la soberanía y esos elementos se han comprendido perfectamente ¿qué es lo que buscan con esto? generar lo que crea el miedo como colocan amenaza empezaron diciéndole aquí en Venezuela que te van a quitar tu casa ¿y quién te quería quitar tu casa con los INPC los índices de precio al consumidor con los créditos indexados que los querían quitar precisamente estos señores empresarios el sector precisamente de la oligarquía que se ha beneficiado de la cámara inmobiliaria y de la cámara de la construcción por eso hay que ponerle nombres para los que nos están viendo fuera porque nosotros estamos dando un proceso precisamente de cambio de desmontar un modelo que no es sino un proceso dialéctico no es lineal que tiene evidentemente elementos contradictorios o sea elementos herísticos porque no es fácil desmontar una estructura de la noche a la mañana a sabiendo a nosotros que en el texto constitucional dice en el preámbulo de ello dice que el fin supremo es refundar la república todos estos factores juegan en la psicodinamia de los venezolanos y eso también se valora porque hay una estructura de un gobierno dando respuesta con un aumento salarial que aunque lo van erosionando aunque con la distorsión especulativa las personas entienden quien es el factor de protección entonces no lo entienden como un conflicto paterno sienten que hay un padre que los protege y eso ha generado un elemento inmunológico también en la conciencia de los venezolanos de resistencia que ve que los portavoces por el contrario van y crean un cerco y todas estas medidas que se están haciendo utilizando los organismos internacionales contra Venezuela entonces se van al CIADI que es un organismo para arbitraje y entonces para que nosotros tengamos que pagarle con Ocofili una cantidad de dinero para ir deteriorando lo que vamos a hacer en inversión en vivienda en salud así como lo hacen en la cámara internacional de comercio que tiene su sede en París todas estas acciones tienen una repercusión indiscutiblemente en la ciudadanía ahora a quienes han terminado afectando más a aquellos que le metieron mayor miedo y es lo que están tratando de desarrollar deteriorar las condiciones de vida en Venezuela por eso que nosotros tenemos que proteger los sistemas de los CLAP que es una manera para proveernos de alimentos si bien la mayoría de los alimentos que están allí son carbohidratos algunos que tienen aminoácidos especiales que son cosas cercanas a las proteínas no es menos cierto que es una garantía de un estado que da la seguridad para que los venezolanos podamos seguir comiendo frente a la guerra que tienen estos señores esta decisión de impedir que los buques lleguen a Venezuela entonces claro hay un contraste a pesar de que en todo esto no podemos obviar toda la campaña de la plexucracia mediática entiéndese por plexucracia mediática toda esa estructura que conforman los grandes hiper conglomerados donde están Coascan que son los sionistas porque los sionistas son los que tienen secuestrado al judaísmo eso hay que dejarlo bien claro donde está New Corporation donde está precisamente la gente de CNN que pertenece a Timer Warner porque la gente no lo conoce como CNN pero si sabe que es Timer Warner y así por el estilo todos estos señores que forman parte de toda esta acción de guerra para dar una acción contra Venezuela ya sabían en algún momento ya habían logrado el control de todo Hollywood ahora también la televisión y de ahí para allá vinieron en esa manera de manejar neuronas naturalmente claro pero fíjate lo que estamos tratando de aproximar porque sabemos además el tiempo que nos permite hacer una síntesis de la situación si yo me dirijo fundamentalmente a la estructura fundamental de un ser humano y te meto toda una descarga te voy atosigando abrumando con desinformación que de manera de locuasidad la repito repito una mentira repito ahí hay un condicionante un condicionante de los tres bien puede ser el condicionante clásico o el esquimiano o puede ser el vicariante cualquiera de ellos pero están operando porque es parte de la neuro de la neuromarketing tratar de repetirte una cosa que es mentira como cuando te venden una porquería que te la venden como buena bueno simple y llanamente ellos están utilizando la diferencia que debo decirle acá profesor es la siguiente la diferencia está en que el hecho histórico en Venezuela la memoria histórica que es un elemento que ha contrastado la dirección de la revolución bolivariana a la cabeza con el presidente Nicolás Maduro ha sido que ha puesto a jugar con esa memoria histórica y ha asumido la defensa del propio pueblo venezolano eso quizás para el que esté en una situación metida en esta distorsión de los medios no lo percibe y por eso hay que mantener una movilización permanente donde la rostricidad el visajismo permanente de esa dirección se haga presente para dar respuesta bien para el salario bien para la comida bien para que siga funcionando el país porque esos son los contrastes ¿cuál es el elemento clave que hay en la memoria de los venezolanos? bueno el que acabamos de hablar nosotros aquí somos una conformación de mestizaje étnicamente entonces aquí jugar con el problema racismo aquí hay segregacionismo social pero racismo no hay porque aquí todo el mundo además habla castellano bueno nosotros no hablamos español tú lo sabes muy bien nosotros hablamos castellano ¿no? porque si habláramos en Dumas fuera francés si fuera chesperiano hablaríamos en inglés y si fuera gota fuera alemán pero nosotros hablamos evidentemente castellano pero además tenemos otro hecho común en lo religioso que es la diferencia con estos países que ellos han dividido nosotros aquí tenemos somos en el pensamiento mágico religioso que primero fuimos animistas porque a partir de 1521 nos convertimos en católicos bueno nosotros somos católicos judeocristianos y todo el mundo aquí unos con mayor intensidad y otros con menor intensidad son judeocristianos el otro elemento importante es que además nosotros tenemos una comida en común no es casualmente el pabellón esa comida está fundamentada en la cultura del maíz porque son una de las cosas que aquí conjuga la gente con la arepa y con la forma de combinar el maíz otro elemento fundamental hablamos del maíz que nos abarca desde México hasta la pataña porque aquí cuando llegaron estos señores conquistadores cuando llegaron aquí lo primero que vieron fue las plantaciones vieron la yuca y vieron unos frijoles unos frijoles que se preguntaron como estos indígenas que son tan pequeños no tienen problemas de crecimiento cerebral y de cosas claro hay que ver el desarrollo que tenían ellos ah pero eso no se ve como desarrollo en esos frijoles cabecita negra estaba el aminoácido principal que era lo que les permitía proveer la proteína fundamentalmente para el desarrollo neurológico de las personas esas cosas se pretenden amenar ah claro la yuca era un carbohidrato naturalmente pero lo combinaban entonces el otro elemento que en la etnografía nuestra estos señores han desestimado es que nosotros tenemos un referente histórico nosotros tenemos a un Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez que cuando se lo mencionaba yo los invito a que se lean la memoria de los señores que llegaron aquí del imperio español solamente cuando le mencionaban la palabra de Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez que no eran familia mía por cierto esos señores temblaban no te digo que la edad de arrea temblaban porque le tenían a un señor que llegó aquí casi a la edad de los 60 años con una experiencia el hijo de la panadera convencido de una visión integradora latinoamericana por eso dijo unidos los que hemos sido injuriados de la misma manera con una experiencia vivencial mundial así es y se la transmite el resto esos elementos se han resaltado aquí y por eso el sentido de la unidad cívico-militar ha sido un factor que lo han intentado erosionar pero la estructura como está concebida y en función de ese valor pone algunas dudas que no le han sido muy fácil al imperio que en otras ocasiones hubiesen hecho lo que hicieron en Grenada que dividieron al partido de la joya con el compañero Bichot que hicieron con este señor que se lo utilizaron como el caso de Panamá que hicieron con el caso de Allende porque ahí había una historia con Manuel Balmacena que ya el ejército había estado comprometido a final de 1800 y aplicó lo mismo y hizo que Manuel Balmacena se suicidara bueno esa historia aquí es un valor importante y que se ha puesto al frente de quienes direccionan la revolución ¿por qué? porque ahí se ha hecho referencia a lo que ha significado tener un valor como tener a Simón Bolívar como tener recientemente a Sucre como tener también a Simón Rodríguez ¿por qué? porque el problema para el virreinato de Santa Fe es que ellos para ellos la capitanía creada en el 777 eran los marginales era como se dice aquí en Venezuela Caracas es Caracas y lo demás en Monticulebra bueno eso mismo como si era Montevideo y lo demás en Monticulebra en Buenos Aires era la sede del virreinato y Montevideo era una capitanía general así es no obstante le salvó el cuero a Buenos Aires así es y la capitanía eran vistos como minoría como marginales perdón como tierrubo como dicen ellos mal viviente mal plantado bueno resulta que ese virreinato de Santa Fe que es esa oligarquía que ha llevado al pueblo de Colombia tiene un señor como Santander que lo pretenden colocar que era como el ideólogo y a Bolívar como el pragmático el que no pensaba como el mecánico resulta que ellos tienen un profundo resentimiento porque además es un país que fue construido casi con el pensamiento mira yo no sé si decirlo hoy es un irrespeto un pensamiento lupanal porque hay que preguntarse ¿quiénes eran las hermanas Ibañez? hay que preguntarse y que influyeron en ese gobierno y que influyeron en la formación porque muchos de los descendientes que están ahorita gobernando en Colombia vienen de esa rama y eso hay que decirlo y tienen vergüenza no tienen un factor y han sometido a un pueblo porque el pueblo colombiano ha estado sometido entre la droga dentro del latifundismo lo han sometido a todo esto a toda esta guerra y ellos lo saben muy bien entonces estamos hablando del componente sociodinámico y psicodinámico que es evaluado para los especialistas de la guerra los polémólogos es evaluado a la hora de tú generar un conflicto la situación internacional en este momento no le es igual a un imperio que sabe que próximamente va a tener una situación incluso con el producto interno bruto y eso basta que se lean en esta revista que tú conoces muy bien no foreign affairs o foreign police o cualquiera de estas revistas internacionales ve el informe por ejemplo muy importante de este grupo de la cuestión europea donde tú ves que van a pasar Estados Unidos a tener el producto interno bruto prácticamente de 28 va a pasar va a perder casi el 10% y China, India pasan a dominar el escenario y Japón cae cae la comunidad económica europea y empiezan a insurgir otros países de manera que ellos saben que hay un mundo emergente multipular y por eso tienen que acelerar una guerra en el único efecto que les queda que es el psicológico yo creo que eso está un poco perdido de parte de ellos porque el pueblo venezolano se ha mantenido una resistencia casualmente estos elementos que quise resaltar hay otro primero el pensamiento histórico de un guía de tener un referente porque es lo que te da el espíritu de cuerpo y el orgullo de tu sentir aquí que tienes a un Simón Bolívar a un Miranda y que tienes a un Simón Rodríguez eso le da vergüenza a la oligarquía colombiana por eso tiene un profundo resentimiento y una acción retaliativa la oligarquía no el pueblo colombiano contra Venezuela porque eso es lo que hay que preguntarse y eso es lo que hay que leer por eso es muy importante ahorita la difusión de la información para nosotros poder tener toda una cultura reflexiva porque si algo está ocurriendo en la guerra es que te tratan de anular la capacidad precisamente reflexiva por eso es que se está utilizando estos elementos que estamos viendo ahorita que es el desgaste mediante todos estos falsos razonamientos todos estos paralogismos y todas estas mentiras estos sofismas creando una desinformación para que de alguna manera en ese atosigamiento pues terminen rompiendo los mecanismos de adaptación y defensa porque esa es la vida cotidiana ¿para qué? para simplemente romper o provocar un estado de tensión que rompe tu humor y tu ánimo pero nosotros nos vemos y yo lo quiero decir yo no estoy hablando de tontería por hablar ¿dónde están las manifestaciones más allá que algunos focos regional salgan los venezolanos como salieron en 1989? la gente no sale a saquear la gente sabe que hay un gobierno que lo respalda por eso no hay saqueo ni va a haber saqueo con esta crisis cualquier otro gobierno se hubiera ido al diablo así es y eso hay que decirlo aquí en el tiempo en el tiempo de la cual disponemos en televisión eso es muy importante porque lo hicieron para quebrar la fe y la adhesión lo hicieron incluso para crear un problema como fue al comienzo con las colas primero distorsionaron la cadena de comercialización y crearon toda una situación prácticamente entre los alimentos alimentos esenciales como la leche y los alimentos primordiales como el caso del papel sanitario y algunos complementarios nos crearon una situación que se convirtieron en una cola aquí una neurosis fóbica histérica de angustia de la gente tú te parabas y te metías en una cola ¿qué venden aquí lo que se metía? en cualquier cola nos crearon una especie diríamos de ristratimia porque nosotros somos objeto de estudio y hay que categorizar los fenómenos por eso es que tú ves que alguna de estas cosas le hemos dado denominación por eso es que hemos llamado incluso a estas personas que tienen y que quieren ser como la oligarquía que quieren imitar a la oposición que admiran a la oposición le hemos puesto una denominación como tú la señalabas en la introducción del programa cuando lo llamamos el síndrome de la gata loca porque es un conflicto intersubjetivo de admiración sumisión y dependencia ¿cómo quien me maltrata? tú te imaginas que tú llegues a tu casa y tu compañera de vida te pegue un garrote en la cabeza y tú le digas me ama la gente que tiene pasando hambre y sometiendo al pueblo la gente lo ha ido identificando y cuando tú estás imitando o cuando tú estás apoyando a quienes te maltratan a quienes estén sometidos a esta situación de hambre sin comprender que ellos son cómplices del cerco que tiene el país y el aislamiento que tiene el país mira lo que le hicieron consigo que trata de transferir un dinero para que un grupo de venezolanos que se están muriendo que tienen derecho a vivir y que se combina con una fundación para el trasplante de médula mira no pasan el dinero porque entonces si se lo pasan al Nover Bank que es un banco que viene del Espíritu Santo con toda la deformación que haya tenido ese banco resulta que ese banco más de 1400 millones de euros bueno ¿cuánto cuestan los 700 personas que están ahí? no llega a los 1400 millones de euros los nazis no lo hubieran hecho mejor bueno es que es que aquí hay se ha asumido esa conducta entonces tú no puedes esperar de aquellos venezolanos que se llaman venezolanos que tomaron esa conducta eso en relación a lo que fue aquí la pérdida del Valle de Caracas como se llamó de la pérdida del Valle del Toromaima que lo perdió la confederación caribana que presidía nuestro Huaycaipuro y donde mataron a Tiuna por un acto de traición por cierto que rompió la correlación que permitió que Diego de Lozada después de larga lucha los indígenas lo derrotaran bueno esos pensamientos están presentes y esos están aquí y esa historia se ha hecho presente por eso era comprensible que una de las tareas porque hay un proceso educativo una de las tareas que hizo el presidente Chávez fue invocarnos el hecho histórico porque hay un principio que es freudiano que dice nadie escapa a su pasado siempre te toca los talones la historia nos ha estado tocando los talones nos ha dicho este no es el camino de esos que traicionaron en Macarapana en el Valle del Toromaima como se llamaba esos del Guarayra Repana porque esas son nuestras identidades en la nueva semántica y no somos los descendientes de Santander así es más bien se sienten avergonzados porque Santander nunca ni en la expresión militar fue un hombre ahí está el problema con Rondón es que hay que recordarlo y eso mismo que dijo Bolívar Bolívar dijo el día que mueran las hermanas Ibáñez y Mariquita Loche y estos señores Colombia tendrá paz y por qué murieron las hocañeras y mira todas las guerras que ha venido todo el desastre que ha ocurrido sienten la vergüenza de esa historia y se bajaron los pantalones con siete bases gringas así es pero eso hay que colocarlo por eso es que en esta guerra eso es con nosotros así es desde el punto de vista de la psicodinamia ha sido un elemento importante en ese intento estos señores que nos llevaron a esas colas que eran estados displacenteros todo el pueblo fue superando que nos llevaron a un consumismo de esa unión de la psicodinamia de querer guardar y recoger cualquier cosa como los aster que hacen eso bueno simple y llanamente todo eso ha sido vencido por el pueblo venezolano si hay algo importante ha sido que la psicología de este mestizaje la psicología de nuestros libertadores ha servido como un elemento fundamental para comprender que es lo que se está jugando en este momento en la patria y por eso nosotros no estamos dispuestos a entregar ni a Simón Bolívar ni a Sebastián Francisco de Miranda ni a ninguno de nuestros libertadores porque fue precisamente esa oligarquía que a partir de aquella revolución de los morrocoyes conocida con esa palabra que le pusieron de la cosiata terminó acabando con el país cuando crearon aquella sociedad de amigos de la economía del país donde pusieron el señor que por cierto lo derrotaron llamado José María Vargas y Ponce porque era un interés de la oligarquía comercial con la oligarquía latifundista frente a esta psicología es la acción liberadora permanente y no la subyugación que así sea y doctor Rodríguez Mieres yo creo que esto amerita que nos volvamos a encontrar para seguir divulgando la luz necesaria en este momento en que algunos pretenden ponernos en tiniebla y no lo van a lograr bueno así seguiremos tenemos con qué porque además tenemos historia y tenemos los genes así es eso cuenta mucho sí señor donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les invito a pensar seriamente en el mensaje profundo además de emotivo porque es visceral y vivencial de nuestro distinguido invitado desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí nuestro dossier disponga usted de las cámaras señor director de la televisión de la televisión